¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del video. Pues mira gente, hostia, madre mía. Hijos de Thanos, recuperad las gemas del infinito de vuestro amo y destruid los humanos en clenques. Pues mira, bueno, los humanos en clenques. Pues yo también estoy muy en clenques, la verdad. ¿Dónde soy de estos, no? Pues vamos a, yo que sé, tío. A Ciudad Comercio, que ahí es donde va a haber el salseo. Madre mía, tú, el modo de juego de Thanos. Bueno, de Thanos, de los Avengers. Madre mía, que ha hecho pie. Ala, ala, que tengo, que tengo yo. Tengo unas armas, mirad, mirad. Bueno, tengo ni idea de este modo de juego. Es la primera vez que juego. Somos 16 contra 18, tío. Y creo que es por mi culo porque estoy jugando en solitario. Tengo 0 de ping. Nice. Lol, tengo 0 de ping, tío, que guapo. Madre mía, tú. Ahora tengo 2 ping. Pues nada. Ala, ala, ala. Tengo como super velocidad, ¿no? Para que necesito armas y no puedo lutear, ¿no? Ah, amigo, creo que los que pueden lutear... No puede ser, ¿cómo? No se puede hacer eso ahora. Creo que los que pueden lutear son ellos, o sea, los buenos, vamos. Y nosotros tenemos, pues... Armas... Muchísimas. Ala, ala, ala. Mira, mira, mira. Vamos por esta, por esta. Vámonos. Ahora. ¿Me podrá volar? O sea, pues puedo volar, pero... Esto es infinito, ¿no? Si me caigo no me haré daño, ¿no? Ese es el miedo que tengo. Guau, pues... No sé si es bueno o malo las armas que tenemos, ya que... Pues ya que no tenemos escopeta. Esto revienta... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo reviento, papo! ¡Madre mía, que mate a una bananita! ¡Una bananita! ¡Una bananita! ¡Acaba de morir! En manos de Thanos. Bueno, de Thanos, de... Del... Sí, sí, soy Thanos, en comillas. Vale, la gema la pillaron. Vale, 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 vale. Si no me equivoco... Es que no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer. Aquí se supone que está Thanos, pero no sé si es Thanos o... O es quién. La verdad. Y otra cosa. ¿Respawneas cuando mueres? ¿O cuando mueres ya estás de por sí... O muerto? Esa es la duda que tengo, tío. Uf, me cuesta mucho... Acostumbrarme a la velocidad, tío. ¡Uy! Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Bueno, había, por el... Madre mía. ¿Dónde está Thanos, tío? Vale, Thanos está acá. ¡Mira, mira, 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 Thanos, mira, Thanos! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole cómo baila mi niño! ¡Mira cómo baila mi niño! ¡Ole, Thanos! ¡Ole, mi niño! ¡Aún no, Thanos, ¡aún no! ¡Aún no! ¡Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro gemel infinito. ¡Guau, hasta tomar, hijo de puta! ¿What? ¡No! No me lo creo, tío. No me lo... ¿En serio, tío? ¿Es en serio, tío? ¡Oh, mira, respawneas! Pero... Are you fucking kidding me, bro? ¿Que hacía esa puta banana? Creo que sigue... Tío... Madre mía, tú. I'm flipating right now, tío. Es que ahorita voy a revisar los putos árboles, tío. Es que es flipante, tío. Es infinito, ¿no? Eso. Sí, ¿no? Vale, se sobrecalienta. Buah, está roto. Mira, ya... ¡Hala, pu... No, 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 no. Está muy roto, tío. Pero, ¿dónde está la gente, loco? What is the pipipipileople? Madre mía, noventing, noventing, noventing. Madre mía, noventing. Madre mía, tú. Qué complicado es hacerlo. ¡Tú! Super, super. Tío, ¿dónde está la peñíscola, loco? ¿La peñíscola dónde está? Es que son, claro, 14 personas, tío. Es como... ¿Te haces daño por caída? No, no te haces daño por caída. Nice. Tío, what is the people? Yo quiero ser Thanos, loco. Déjame ser Thanos, primo. Déjame ser Thanos, por favor. Pero, otra cosa. Es muy desventaja, ¿no? ¿O cómo va la cosa, tío? Porque, no sé. Esta gente... Deben tener poderes, ¿no? Porque es muy injusto. Nosotros tenemos estas cosas. Y ellos no tendrán, tío. No sé. ¡Y! ¡Saje más,aje más,aje más! ¡Ey! ¡Hay gente, hay gente, hay gente! ¡Gente, gente! ¡Muerte ya, pesado! ¡Muerte ya! ¡Muerte ya, pesado! ¡Joder, hermano! ¡La debida que tienen, lego! ¡Toma! A ver. ¡Toma! ¡Ey! 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 ¡Toma, tonto! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé por qué recargo, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! No sé por qué recargo. Es la costumbre, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la banana, tú! ¡Hala! ¡Me lo robaron, tío! ¡Loco! ¡Hala, hala, 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 hala. No me lo robes, hijo de puta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Esto está muy cheto, o sea... ¡Ey! ¡Toma, tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también me robo! ¡Toma, tonto! ¡Madre mía! Estoy on fire, ¿no? Estoy on fire, colega. Estoy on fire. ¡Un fire, un fire, un fire! ¡Primo, un fire, primo! ¡Un firme! ¡No! ¡Me lo han robado! ¡No! ¡Me lo han robado! ¡Dios! ¡Cómo revienta esto, tío! ¡Dios! ¡Qué putada que no soy Thanos, tío! ¡Mira la gente en los árboles, tío! ¡A ver si cuela! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver si cuela, tío! ¡No! ¡Toma, tonto! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡El martillo, el martillo, el martillo! ¡No puedo! La verdad que eso no... Pensé que lo podía pillar. O sea, pues... Está muy guapo el modo, tío. La verdad. Veo un poco... Un poco cheto, la verdad. Lo... Las armas enemigas, tío. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Toma, tonto! ¡Hala! Vale, este tiene aimbot, tío. ¡Madre mía, tú! El modo de juego está súper guapo, loco. No me esperaba nada así, la verdad. Está muy guapo. La verdad, está muy guapo. Me mola mucho. A ver este Antonio de qué va. Madre mía, murió. Pobrecito. ¡Ah, tonto! No tonta. No tonto, no tonto. ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Hermano! ¡Hermano! Está listo, chichi, ¿no? Queda uno, nada más. Queda uno, nada más, tío. Dios, qué locura, ¿cómo? Eh, listo, ¿no? Cero de 16, sí. ¿Ahora qué hay que hacer? No sé lo que hay que hacer, tío. Hola. Hola. No entiendo lo que hay que hacer. Pues noventing, 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 noventing. Madre mía, madre. Ya está, ¿no? GG. ¿Y ahora qué hay que hacer, tío? Cero de 15. Las gemas las tenemos, ¿no? Sí, tenemos todas, ¿no? Termino a entender qué está pasando aquí. Espera que acabamos... Acabamos ya tan rápido que... Acabamos tan rápido que ya no... ¡Oh, señor líder! ¡Oh, señor líder! A ver, ¿yo cómo bailo, tío? No sé lo de... No tengo lo de bailar. Pelo, trampa, edificio, ta, ta, ta. Agachar, editar. No sé no, construcción, comunicación, gestos. NF6, tío. No, 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 no. Este no, quería este. Que me lo regaló Dieguito. Muchas gracias, Dieguito, por esto. Madre mía, mira. Madre mía. El, 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 el Arvenger. El Arvenger. Ya, 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 ya. Y ahora, ¿qué hay que hacer, tío? Hola, guapo, ¿qué tal? Y ahora, tío? ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Ahora nos matamos entre todos, tío. ¿Te imaginas? Ahora, tonto. Caer todos, coño. ¿Qué hacéis ahí? Construyendo. Pareceis tontos. Madre mía. Fuera, coña. Ahora, ¿qué necesitamos, tío? ¿Qué hay que hacer, tío? No entiendo. Mira, mira, mira. Uy, me buqueo. ¿Qué es esto, tío? Eh, me buqueo. Uy. Me buqueo, me buqueo, me buqueo, me buqueo, me buqueo. Eh, me buqueo. Vámonos. Jejeje, estoy buqueado. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? Está mal hecho, ¿no? Vale, pelear, pelear. No, que no se puede. Ay, mira, sí. Ay, soy muy bueno haciendo noventa. Eres malísimo haciendo noventa, hijo mío. No entiendo qué hay que hacer, tío. Bailemos, bailemos. Madre mía, mira este, mira este. Vamos a hacer el bailecito. La conga, la conga, la conga. ¡Olé! 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 ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! Pero si ganan la conga, no sean subnormales, tío. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Viene otro, viene otro oro! ¡Konga, conga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, este es tonto, tío! ¡Quita! ¡Ya! ¡Alajuekbar! No entiendo nada, tío. Pues nada, victoria magistral y ya está, ¿no? Es que no entiendo qué acaba de pasar, tío. ¡Ahí hay un dragón ahí, hostia! No entiendo, tío. Hace muy poco daño a las estructuras. No entiendo qué hay que hacer, la verdad. Yo destruyo todo por si acaso. ¡Ala! ¡Ya está! ¡Ala, tonto! ¡Pá abajo! ¡Ja, ja! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Ah! ¡Que me he caído! No entiendo, tío. La verdad. ¡Esto se ha bugueado! ¡Madre mía! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Esto se ha bugueado! ¡Madre mía! ¡La, la, la! Pero es que no entiendo, tío. No entiendo, loco. Nada más. No tengo ni puta idea, tío. O sea, hemos ganado. 100%, tío. Hemos matado a los buenos. A los buenos. Tano se ha salido con las ulas, tío. ¡Ay! ¡Que me caigo! Y no entender, tío. ¡Que locura es esta, tío! ¡Que locura es esta, loco! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Que es esto, tío! ¡Esto está muy mal hecho, tío! ¡Esto está muy mal hecho! ¡Estamos en una tormenta, tío! ¡Qué es esto, tío! ¡Esto está muy mal hecho, tío! ¡What? ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada, tío! ¡Esto está muy mal hecho, tío! ¡Pfff! ¡Eh! ¡Qué buena suerte tengo, no! ¡Esto está más buqueado que... ¡Hala! Y así nos quedamos para toda la vida, ¿no? ¡Madre mía, Fortnite! Si vais a sacar un juego... Un modo de juego... ¡Hacerlo bien! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! Bueno, gente... Espero que os haya gustado... Mi primera partida, 11 kills... No me mataron una vez, si no me equivoco... No, dos veces... El banana campeando en un arbolito... Y... Y el pavo con el... Con el... Con el escudo del Capitán América... Pero bueno, gente... Espero que os haya gustado... Si así, un like lo agradecería... Y nada, nos vemos en el siguiente video... ¡Chao!